Noche de baile, el moreno se encuentra en la parte del cuerpo Se irá en baile, el salón está lleno, todos se miran, nadie es de nadie El moreno está cerca, ya se respira, ya está el aire El moreno a través de la luz de la puerta, avisando firme Eso, papá El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo y que justo el baile El moreno baila, el moreno quiere mover el cuerpo y que todo 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 el cuerpo ¡Gracias!